... ...los árboles y a la fauna es incalculable. Como ejemplo, tomamos el Parque Doña Inés en Trujillo Alto. La Fundación Luis Muñoz Marín hace esfuerzos para proteger lo que se pueda salvar tras la devastación. Efraín Arroyo nos presenta el informe especial Un Bosque Renace. Hay un conjunto de árboles, cada vez menor, que comparte el espacio con la ciudad. Es el bosque urbano. Ayuda a crear un balance ambiental más saludable, atenuando la temperatura y la contaminación. En los jardines de Guapa Televisión, conservamos y protegemos nuestro árbol de la esperanza, símbolo nuestro. A principios del siglo XXI se unieron esfuerzos para organizar una muestra de árboles en torno a la sede de la Fundación Luis Muñoz Marín. Sería parte de las mil millas del Corredor Ecológico de San Juan. El Parque Doña Inés logró desarrollar unas 2.000 plantas de más de 250 especies, algunas en peligro de extinción. Dos huracanes consecutivos golpearon con fiereza el bosque. Algunos árboles no se podrán salvar. Perdieron el tronco o fueron arrancados de raíz. El histórico bohío que cobijó tantas tertulias de Don Luis Muñoz Marín quedó en pie. Solo algunas ramas del techo se desprendieron. Árboles caribeños no autóctonos se perdieron. Algunos irremediablemente. En otro extremo, especies nativas también sufrieron daños considerables. Ya no se escuchan las aves en el bosque. En el suelo deben competir con otras especies. Ahí están lo que fueron las copas de los árboles. Y cuando entran al piso, un ejemplo, tienes la paloma que quizás se podía esconder con el follaje. Ahora los falcones las encuentran más fáciles. Hay aves que están aprovechando la oportunidad y otras aves pues están teniendo que adaptarse a este entorno. Los invasores consumen lo poco que queda y hacen más lento el progreso de la vegetación. Una de las cosas importantes en el manejo es que también tenemos problemas con los polinizadores debido a que no hay flores disponibles. Y nosotros hemos decidido dejar muchos de los yerbajos que tenemos en el suelo, que son plantitas pequeñas pero tienen flores. Y las hemos visto donde las abejas pues aún tienen un respiro para poder subsistir porque nosotros sí las necesitamos y la comunidad entera las necesita para poder darnos sus servicios ecológicos. De las 58 especies en peligro de extinción, el bosque tenía 24. Algunas resultaron muy maltratadas o totalmente destruidas. En ciertos casos no se podían localizar. Parece increíble que todo ese tesoro esté tan cerca del bullicio de la ciudad. Es un paréntesis de serenidad que ya muestra señales de recuperación porque así son los bosques y así de fuertes son los árboles. Hoy reverdece nuestro árbol que ha sido motivo de esperanza para tantas familias puertorriqueñas en tiempos de guerra. Tuvo que librar una batalla contra el viento, pero ningún huracán podría destruir nuestro árbol. Solo el hombre sería capaz de hacerlo. Efraín Arroyo, Noticentro. Y qué bueno que existen esfuerzos como ese, ¿no? Para tratar de mantener sobre todo lo que son las especies nativas de árboles nativos. Y uno de los propósitos, Pedro, de ese pequeño bosque es producir semillas de especies que están en peligro para compartirlas con otras instituciones. Y a la vez pueden ser centro de estudios sobre la biodiversidad tropical. Así mismo es. Y de hecho actualmente se están aplicando las estrategias científicas que están disponibles para la restauración. Recuerde que la fundación necesita recursos para eso. Si usted quiere ayudar se puede comunicar al 787-755-7979. También lo puede hacer a través de la página de internet flmm.org. Gracias. 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 Gracias.